Como dos gaviotas se acurrucan al sentir Hay un frío enorme que está justo por venir Presencié tu cuerpo y un naufragio en mi interior Era solo un sueño que el destino desuñó Si, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Si, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Desde que te fuiste he dejado de existir Y nuestros caminos han cambiado de carril Y al mirar en la puerta Solo espero tú llegar Y el poder estar Toda la vida en libertad Si, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Si, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Y es que mi amor por ti no morirá Siempre permanecerá En la luna, en el sol, las estrellas Y en el mar Si, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Si, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Y amor Si, si, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Sí, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión y amor Estar contigo sin demora